Saludos, mi nombre es Andrique Castillo, bienvenidos, esto es Este Picurso. En esta ocasión, en este capítulo, vamos a hablar de uno de los personajes que ha estado llamando la atención desde que brincó y cambió de partido político. Bueno, si nos referimos a este personaje que ha hecho unos shows completamente vergonzosos, deleznables, patéticos diría yo, y pongo estos adjetivos porque no encuentro otros, o si los hay son peores, queriendo, y los llamo de esa manera, queriendo venderle a lo que es toda la sociedad, a toda gente y principalmente a quien votó por esta persona para ocupar un curul en una de las cámaras, creyendo hacer ver y entender que la situación del país o las críticas que hacen tienen un fundamento, lo cual por el contrario son muy pobres. Pero vamos a dar el nombre, nos referimos, sí efectivamente, de la senadora Lili Tellez. Este personaje ha llamado la atención porque en días anteriores ha llamado al presidente un presidente chatarra. Pero es curioso que llame al presidente de la República chatarra y veamos por qué situaciones le puede llamar chatarra. Tal vez, tal vez le pueda llamar chatarra por ayudar a los jóvenes, que anteriormente una persona sin criterio, como José Narro, nombró a los jóvenes como ninis, cuando muchos ninis son personajes como la senadora Lili Tellez, que ni van a trabajar porque no resuelven nada ni tienen argumentos para defender lo que no van a hacer al Senado. Y varios personajes de muchos partidos políticos hacen lo mismo, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Tal vez le puede llamar un presidente chatarra porque despilfarra el dinero, ayudando a los adultos mayores. Sí, claro, a todos esos adultos, a todas esas madres, por ejemplo, de familia que ayudaron a criar a jóvenes, ayudaron a mantener este sistema de capitalismo libre y que ahora o no tienen familiares o no tienen al esposo que les pueda ayudar con la pensión pobre que le dan, ¿de qué van a vivir? ¿Qué tal si los hijos viven una situación igual de patética que la señora? Y de estos casos puede sonar muy particular y no, no es cierto, hay muchos, hay demasiados. ¿Qué garantías tiene cualquiera de adulto mayor que ayudó a este sistema capitalista después de tener una vida, por lo menos una vida estable? Podemos llamar un presidente chatarra, aquel que ayuda a estas personas y que inclusive les va de aquí al 2024 a subir la pensión para que puedan tener una vida digna. ¿Tratar de buscar tener una vida digna es malo eso? ¿Es malo eso argumentando que se les regala el dinero? ¿Es en serio? ¿Se les regala después de mantener a un sistema capitalista donde todas las empresas explotan con malos salarios a las personas? ¿Es en serio? ¿Podríamos llamar a eso chatarra por preocuparse por todos los rangos de edad de su pueblo? Es curioso. Es curioso también que la senadora llame al presidente chatarra a una persona que tuvo el carácter para mandar un aeropuerto a ya no construirse y nos darnos cuenta ahora que el agua llega a su curso nuevamente formando un lago, que nos iba a costar demasiado dinero poder mantenerlo y que no era necesario ponerlo ahí. Es curioso que inclusive va a entregar otro aeropuerto en unos cuantos días más. Podríamos llamar un presidente chatarra, aquella persona que está buscando que podamos tener una refinería, que podamos tener los recursos tanto de gasolinas como de productos que se refina del petróleo de aquí para bastantes años posteriores y que seamos dueños de nuestro propio destino. Tenemos que depender de alguien más. Es chatarra un presidente que busca que podamos ser dependientes de nosotros mismos, de controlar las situaciones con la reforma eléctrica, con las secciones de la luz. Para que aquellos que entraron de forma clandestina, diría yo, de una forma legal gourmet, con todos los asteriscos que pueden tener esas reformas y los cambios que hicieron desde el 92-93 para que las empresas privadas se empezaran a quedar con la luz. Está mal que no queramos ser como el problema que tiene desgraciadamente el pueblo español en estos momentos, que ha sido ejemplo de varios aspectos a los que podemos llegar si nos dejamos por este tipo de situaciones. Eso es un presidente chatarra que está buscando ese beneficio no solamente para 1, 2, 3, para el 1% de la nación, sino para toda ella misma, que inclusive busca que todo mundo tenga luz, que todo mundo tenga internet para más adelante, para que tenga en verdad una comunicación y no solamente ciertas zonas donde se concentra la mayor población. Eso es ser un presidente chatarra, llevar hasta el internet para todos. Crear nuevas universidades con fines diferentes, como son las universidades Benito Juárez, que se acercan más a la población. Eso es un presidente chatarra. Creo que no, senadora. Creo que se equivoca completamente. Lo peor es que da discursos chatarra. Usted sí da discursos chatarra, como el que hizo queriendo poner en ridículo que la única persona que se puso en ridículo fue usted, y me refiero al caso del doctor Hugo López-Rapel. Acusándolo de asesino, lo llama narra doctor muerte, con qué argumentos, argumentos vacíos, y que inclusive la peorio, es decir, aquello que sustenta lo que creen que ustedes dicen está bien, son cosas que se desmoronan. O sea, sus argumentos se vuelven polvo. Es chatarra pensar que la gente nos comemos ese tipo de argumentos que usted realiza. Es chatarra ver el show y el circo que intenta hacer usted y sus dos amigas, Kenia López, y también Xochitl Galvez. Esos son argumentos chatarra. No conocen del tema que están hablando. Es chatarra querer decirle a las personas que están en contra de lo que usted opina, que se regresen a la escuela porque no saben, cuando una única persona que no tiene argumentos para hablar, que no sabe y que inclusive utiliza ese concepto para minimizar a los demás, es usted. Eso es ser chatarra. Eso sí son argumentos chatarra. Eso sí son shows chatarra en la cámara. Querer ocupar con su gremio de compañeras, es decir, la casa gris, cuando está desmentido el tema completamente, y querer seguir vendiendo el tema y agarrarse de ello. Y no solamente de este, sino es el ejemplo más reciente de todos los anteriores que han querido vender y que no tienen pruebas de nada, pero simplemente quieren ocupar ese argumento porque se hacen ciegas, sordas y mudas al respecto. Eso es ser chatarra. Eso es ocupar chatarra para crear argumentos chatarra, shows chatarra. Chatarra la que le entregó a la población una ambulancia que usted prometió y pudo cumplir tiempo después y entregó a una cafetera que ni siquiera se puede encender. Argumenta que sirve, mire que la ambulancia ya es lo de menos. Chatarra es el comportamiento que usted tiene por no presentarse, dar la cara y decirles, hey, ustedes votaron porque yo estoy en este partido como senadora y me cambié. Y estas son las situaciones por qué me cambié. Estos son mis argumentos por qué me cambié. Vaya, expréselo. Veamos qué le dice la población. Veamos qué le dice si están contentos que usted haya brincado cobardemente de un partido a otro, atacando a la persona que esta población está viendo cambios con ayuda de este presidente y que usted ocupó el que él alzara la mano para que votaran por usted. Coménteles por qué se cambió y pregúnteles si quieren ellos que usted siga en la posición donde está, en el partido donde está, si están conformes con lo que usted está haciendo, porque ellos votaron por usted. Ahí no se ha parado. Se para de decir una gama de babosadas, idioteses y tonterías en la cámara, pero nunca se ha parado a ver a los que representa. Vaya, pregúntele si quieren que siga ahí. Haga la asamblea. Preséntese, porque usted sabe lo que va a pasar. Le van a pedir que renuncie. Que se salga de ese cargo porque no la votaron para que hiciera la cobardía que usted hizo. Eso, eso es ser chatarra. Por eso, a este capítulo le llamo, Lili Tellez, la senaduría chatarra. Gracias por su atención.